Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno es la lava de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, saben de mamá Daca, ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Joguitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, ma Desafánate, loca, luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé Nemese bebé Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión, Juli P. Y el Young es el Green Mix Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el Green Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el Green Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada No estás operada y así mata la mirada Y me ayuda contra el billete Saca sus juguetes, todos ya saben que le metes Tú sabes mando al garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el Green Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el Green Si tu quieres yo te pago el Green Te llevo al mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me esta llamando el dinero fácil Guateando en mi D Esa ganta lo que busca guayeteo Fumeteo Ellos me la robe y formemos el pariseo A mi me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Que si yo me enredo y ahora mismo te volteo Ma' tu eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te veo mejor Baby agámoslo sin miedo Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Tengo una noche a Medellín Y te pago el Green Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el Green Ey Ey R-M-J Es más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the beat Matando A los malechones Brrrrra Perreo Háganlo bailing France in the beat Ya saben que es lo que es Esta es el music Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname Te lo tenía que decir Esta dura 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 Que esta dura mano arriba Porque tu te ves bien Esta dura Mamatita te fuiste de nivel Dura Mira como brilla tu piel Esta dura Dímelo como es que esta dura Yo te doy un 20 de 10 Esta dura 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 Tu eres la maquina La maquina del baile Si no tienes a nadie Vente pa' mi brazo gaile Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina Tu me traes los Buenos Aires Esta poderosa Media escandalosa Habra muchas mujeres Pero tu eres otra cosa Si fue tu delito Eso de que estas hermosa Te arresto en mi cama Y te pongo la esposa Tienes el toque 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 Miren el material Edición especial Tienes el toque 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 Perdóname Te lo tenía que decir Esta dura 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 Que esta dura Manda arriba Porque tu te ves bien Esta dura Mamatita te fuiste de nivel Dura Mira como brilla tu piel Esta dura Dímelo como es que esta dura Yo te doy un 20 de 10 Esta dura 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 Me gusta como mueve este ram pam pam Mi mente maquineando en un plan pam pam Si me dejen esa curva le doy pam pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa comerte bien Me gusta como mueve este ram pam pam Mi mente maquineando en un plan pam pam Si me dejen esa curva le doy pam pam Belleza retumba La otra pa la tumba Uno, dos y tres Vamos a darle la media que se calle Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tu te llamas de donde tu eres Dame el numero pa entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Dice que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esta mujer fuera para mi Dame el toque Perdóname Te lo tenia que decir Esta dura 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 Que esta dura mano arriba porque tu te ves bien Esta dura mamacita te fuiste de nivel Dura Mira como brilla tu piel Esta dura Dime no dímelo con el que esta dura Yo te doy un veinte de diez Esta dura Dura Tu tienes el style Nosotras como tu mami no hay Venga te dale pumbay Tu tienes el style Otras como tu mami no hay Venga te dale pumbay Tu tienes el style Otras como tu mami no hay Venga te dale pumbay Esta liga no es el show, man Dura, dura, guantura Lazy Hey, look who you on this, I'm with this bitch right here Tell me why, tell me why, tell me why Yeah Tell me why, you don't feel the same You'll change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate I'm tired of me, her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much without my body feeling empty Not another song on earth Tú crees que yo no sé lo que traumas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonrías o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte Centro y de cerca y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya I can see the way you move Moving so close to me I can hear the words you say And your beating heart Lead me in the right direction Your beating heart In the mirror I see your reflection Your beating Keeps on beating Keeps on beating Your beating heart Keeps on beating Keeps on beating Your beating heart Shining Aop 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 A Anous A A A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.